Cada mañana ATT En Cadena Dial La música es que estoy aquí en el estudio Espera ¡Mamá! ¡Baja la música! Sí ¡Mamá! No ¡Que bajen la música! Perdone No, nada, nada Es que estoy aquí ensayando en casa Que es que leí Me lo dio un amiguete mío Que estabais buscando un DJ Sí Y ya lo tenéis, ¿no? Sí, yo lo he encontrado por... Bueno, yo trabajo en un hotel Sí De esta, los fines de semana Y fui a hacer una boda justamente Había un chico y le pregunté ¿Cuánto cobraba y tal? Y bueno, ya me interesó Y pues ya lo... Ya lo cogí Ya Me voy aquí por supuesto Cuando lo habéis cogido vosotros, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Cómo? Digo que se ve aquí ya Cuando lo habéis cogido vosotros Sí ¿Y por qué? Pues porque a mí me gustó el chico Como pinchaba y tal Y pues nada Ya, ya Me voy aquí por supuesto Con el chico este que habéis cogido, ¿no? ¿Cómo? Me refiero Yo esto lo digo porque Los presupuestos que nosotros damos Nosotros somos dos DJs Somos dos... Digiscount Eso nos llamamos Y entonces Mira, por ejemplo Estoy pinchándote ahora Te estoy haciendo una muestra De cómo pincho Mira Esto es lo que pinchamos nosotros Normalmente en la boda Así, mira Te estoy haciendo la mezcla Ahora mismo Mira, mira, mira Te voy a cambiar Te voy a cambiar Ahora Mira, ¿ves? Y ya te pometí por ejemplo A ver... ¡Mamá! ¡El del gas que está abajo! Escúchame, Tito Pero yo diría que por supuesto Vosotros, ¿no? Ay, si no te entiendo yo ahora, ¿eh? Espera, espera Mira, te voy a poner otro cambio Mira Mira El del gas que está causando sensación Y es que te hago a Jordi Dan si quieres También Y ahora la de Chihuahua Una, dos, a las tres Ahora ¿Bien? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué te parece? Yo, yo... Yo no soy de aquí, ¿o no? Eh, sí, sí Nosotros somos de ahí Ya me meto otra vez el mismo Mira Mira Mira, me parece el gorila Mira De arriba Vemos hacia abajo Somos los gorilas Grita tú también ¡UH! 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 Mira, el camaleón Lo cambio ¡UH! 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 Ahora Chihuahua otra vez ¡Vea! ¡Ya hablas! Ahora, se me dio la tacla Ahora Espera, se me ha ido Ahora Bueno, tengo fallos a veces ¿Eh? Y ya te meto otra vez La del bimbón Mira, el bimbón ¡Ay! Tan, tan Mira ahí Tan, tan Bailemos el bimbón Y está causando sensación ¿Perdona? Sí, dime Mira, te dejo que si me tengo que ir Esto va a durar más momentos Ah, vale Sí, una cosa que te creo Mira, espera De cada león Cada tres colores Y no vas a tú ¡Mira de arriba! Estoy volviendo loco Te lo juro Con las teclas Ahora yo me voy Chimo Bayo Escucha una cosa ¿Qué os cobra ese chico? Pues, tres cincuenta Tres cincuenta ¿Yo lo hago mucho más barato? Ah, sí, oye Yo estoy cobrando cuarenta euros Más la voluntad De lo que queráis luego darme No, no Pero yo como tarifa Doy cuarenta Lo que pasa es que Mira, tengo más discos Espera ¡Mamá! Que está el delgaz llamando Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo tengo música por todos lados ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Joder, estoy volviendo loco Ahora Chimo Bayo Y ahora te meto, por ejemplo La del bimbón Bailemos Ya verás Ahora Ahora Bailemos al bimbón Yo te pongo la música Que tú quieras Por eso te digo Que yo estoy cobrando cuarenta euros Más luego lo que me queráis dar vosotros No, pero a ver A mí es que me ha gustado Y a él llego a mi palabra Y no le voy a hablar Ya, te entiendo Una cosa que te quiero comentar Tú eres de aquí ya Cuando vosotros ya la habéis cogido ¿No? ¿Perdona? Digo que siempre de aquí Ya cuando la habéis cogido a vosotros Yo te entiendo, tío Me refiero Que el chico este Que habéis contratado para el dj Que siempre de aquí Ya cuando él ya os ha dicho que va O anteriormente ya gestionaba Digamos, música Con lo de Chimo Bayo O sea, yo ya con él Ya he escaneado la música Así Ya Pero ya que por supuesto Con la música, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Atrévete Con Javier Cárdenas